Así es, el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Doctor Ramírez, definitivamente en tacto rectal o en sangre. Entonces vamos en orden, pasamos de los factores de riesgo, vamos ahora a diagnóstico temprano. Prevención. Eso duele, eso duele. No, no, vamos a prevención. Primera pregunta. ¿Qué te dice un paciente cuando tú le vas a hacer un tacto rectal? Espérate, vamos a llegar. Primera pregunta para que la gente entienda. ¿El cáncer de próstata se previene? No. No hay prevención. No hay forma. Usted lo que tiene es mantenerse un peso adecuado, hacer su ejercicio, tratar de comer más sano y encomendarse a Dios. Que ya Héctor... Y hace mucho el amor. Bueno, eso aparte del cáncer de próstata beneficia para muchas cosas. Eso lo dijera Bonita. Estamos hablando de cosas serias. Tú hablaste del grupo del chat. Tú hablaste del grupo del chat. Tú hablaste de sexo anal. Yo te estoy hablando de hacer el amor como debe ser, no al revés como te gusta a ti. Pero bueno, sigue. Aquí se ha dicho muchas cosas. Mire, señores. No se previene. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿qué tipo de prevención hay en cáncer de próstata? Tratar de diagnosticarlo tempranamente. Es lo único que tenemos para... Diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano. Porque no duele ni nada, José. Es el problema del cáncer de próstata, Iván. Que no tiene síntomas en los estadios iniciales. ¿Cómo va a ser? Usted puede tener un cáncer de próstata y está caminando como si nada. No hay ningún... Ningún síntoma. O sea, que la sintomatología ya aparece cuando está avanzado, cuando la gente comienza a orinar. Fíjate qué cosa más interesante tiene la próstata. Uno de las enfermedades de la próstata que más tiene síntomas no es cáncer, que es la hipertrofia. Porque, ¿cuál es el problema? Para que la gente entienda. Por donde sale el caño de la orina, me puse como Héctor ahí, para que la gente entienda, aprendiendo de él. Por donde sale el caño de la orina, eso se llama uretra. Es un tubito que viene de la vejiga hacia afuera. Por ahí es que sale la orina. Tanto en las mujeres que cortica, y en los hombres que es más larga. Entonces, en los hombres, tiene el problema de que ese tubito pasa por medio a medio a la próstata. Medio a medio. Entonces, la enfermedad benigna, que es la enfermedad más frecuente de la próstata, que es el crecimiento. Hipertrofia prostática. Todo el que llega a 50, 55 años, la próstata crece. Se despierta mucho en la noche a orinar. Ahora voy. Entonces, cuando esa próstata se pone grande, musculosa, sí, hipertrofia, aprieta. Ese tubo donde sale la orina, que es la uretra. Entonces, los pacientes tienen muchos síntomas, no pueden orinar bien. Mira, estamos hablando en términos generales de cáncer de próstata, pero este mes, Anin, tenemos que traer un urológo. Yo me comprometo a traer un urológo, para que hablemos ya de cosas más finas, de la especialidad. Pero ese es el tema. Mientras más síntomas hay, usualmente de inicio, no hay cáncer, porque el cáncer en sus inicios no tiene ningún síntoma. Por eso es tan importante el chequeo. El chequeo, chequearse. ¿Cuál es la manera, perdón, de chequearse la próstata? Dos cosas solamente. La prueba de sangre, Guillermo, que tú preguntaste ahorita, que es el PSA, es el PSA, prueba de sangre y, fíjate bien que dije y, no o, o sea que debe ir unida siempre la prueba de sangre y el tacto rectal. Una no puede, no puede, desenmarcar, no puede desamarrarse la otra, tiene que ir unida a las dos. Pero los gatos enterrados lo hacen tacto rectal y... Bueno, claro, porque los gatos enterrados tienen que... Y chequean la próstata, el signo, el signo, el signo, el signo, el signo... Sí, y tú haces tacto rectal. Yo te estaba, estábamos hablando fuera, fuera de casa, fuera de... No, mira, mira, nosotros hacemos... Dame tu dedo de signo. Oye, deja el relajo, oye, Iván te dijo que dejara el relajo y tú sigue con el relajo. Estamos hablando de cosas serias. ¿Qué cosa, Dios mío? No, pero es un relajo, pero es en serio. Digo, no, no. ¿Tú crees que la mayoría de la gente, los hombres que nos están escuchando ahora que tienen más de 45 años, están preocupados y con los dedos cruzados así? Ojalá que digan que nada más hay sangre el asunto. Es que el tacto rectal produce fobia. Sangre y dedos. No, y es buena idea, Guillermo, que el quien va a chequearse con su urólogo, que tiene que ir a un urólogo, escoja a un urólogo con las manos pequeñas. Con los dedos finos. Pero mira, nosotros hacemos el tacto rectal para el diagnóstico de cáncer de colon. Yo le estaba diciendo, Iván, que para la búsqueda de la próstata, tú te tienes que meter detrás del recto y es mucho más doloroso. Entonces, normal es más doloroso. Inclusive hay pacientes que eyaculan durante el tacto. No, hombre, pero la desagración, ¿cómo va a ser, hombre? Sí, claro. Si no, por eso, claro. Sí, sí. No, 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 es verdad porque las consultas de los urólogos están llenas de pacientes que eyaculan. Yo tengo urólogos amigos que me dicen que cuando le hacen el tacto rectal prostático, por eso nosotros solos... Sí, pero eso tiene su razón de ser. Hay que aclarar. Señor, el tacto rectal dura como tres segundos imposible. ¿Eyaculan porque le gusta el tacto o porque se masajea la próstata? La próstata. Eso es lo que hay que aclarar para que la gente tampoco se sienta mal, ¿entiendes? Es una reacción normal. Esa glándula produce parte del semen, ¿entiendes? Y si tú le das un masaje a la próstata como debe hacer para palparla, entonces sí, puede eyacular. Sí produce y estimula las vesículas seminales. O sea, no era lo que ustedes pensaban, señores. No, no, no. Sí, ni aclarar en eso porque la gente está preocupada. No, ya aclaramos. Mucha gente está lleno. Yo le estaba diciendo, Iván, que nosotros no revisamos. ¿Tú sabes por qué nosotros no revisamos? Hay mucha gente que se va a morir de esa vaina para no hacer el chequeo. ¿Por qué ustedes no... De relajo, muchachos. Dios mío. ¿Por qué ustedes no chequean la... Porque después el paciente no va al urólogo. Entonces nosotros hacemos el tacto rectal, descartamos cualquier patología de colon, pero le decimos, vaya al urólogo. Porque después hay una segunda etapa, y escúchame, doctor José Ramírez, que me meten en la parte tuya, que muchas veces cuando tú encuentras la patología prostática, entonces lo refieres al urólogo, y también está la parte del tacto y la sonografía prostática, que me imagino que tú vas a hablar de eso más adelante. Pero con el tacto rectal y con la sonografía prostática, y con el PSA, ya tú tienes un avance. Lo que pasa es que nosotros no queremos, tomarle la palabra y no hacer el tacto prostático, y que ese paciente se vaya para su casa y crea que está todo bien. Debe ir a su urólogo. Y otro de los mensajes que nosotros queremos... Zapatero a su zapato. Otro de los mensajes que nosotros queremos dejar aquí, en la receta, en este programa especial de cáncer de próstata, que vamos a traer, repito, un urólogo en el transcurso del mes, es que el hombre dominicano tiene que ir a su urólogo a chequearse. A partir de los 45 años, tiene que ir a chequearse. Hacerse, ¿qué, Guillermo? Hacerse el PSA, que es la prueba de sangre, y el tacto rectal, las dos cosas. No, no es que hay mi madre, no es que hay mi madre. Entonces, ambas cosas... Pero mire, ustedes mencionaron otra cosa ahí también, además de... La sonografía, es más complicadita, sí. Pero venga, calma. ¿Qué es sin anestesia? Pero explica, explica cómo es la sonografía. Bueno, en algunos pacientes, que ese PSA sale alterado, o que el tacto rectal brinda también alguna alteración, entonces tú tienes que hacer una investigación más profunda en todo su sentido, y el próximo paso, entonces, es una sonografía transrectal. Dios mío, ¿cómo es eso? ¿Por qué transrectal? Porque lo decía Signe ahorita. La próstata tiene una relación muy estrecha con la cara anterior de recto. Entonces, se introduce un traductor, un sonógrafo a través del ano, y ahí se chequea. ¿Y según cuando los copias, José? ¿Un tubo? Bueno. ¿Cómo lo transvagina? Así mismo, mira, dijo una mujer, así mismo. La vagina y el recto no son la misma cosa, déjese de culpa. Por eso que estamos como estamos, el machismo. ¿Ustedes sabían? ¿Por eso la mujer es dura más que el hombre? Según ustedes las razones. Háganle caso a Nina, porque una de las consultas más complicadas para las mujeres es decir, es lindicólogo, señores. ¿Y ustedes creen o no? Pero van, pero van, pero van, pero van, deben de ir, igual que al dentista que quedan seis meses. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que los hombres vayan al urológico a chequearse la próstata, que es una epidemia. En el Caribe y en el República Dominicana es una epidemia, tienen que ir a chequearse. Eso no evita, que es bueno aclarar, ¿eh? Porque usted hacerse su chequeo no evita que usted tenga cáncer de próstata. Lo que hace es que si hay alguna alteración, se detecte más temprano, donde tiene más posibilidades de tratarse y de curarse. Eso es lo que hace el chequeo temprano. Porque, ¿qué sucede si el diagnóstico ya se hace tardío? ¿Hay más posibilidad? ¿El próstata es peor? Mira, el cáncer de manera general va a tener siempre una mejor evolución si se diagnostica más tempranamente. Inclusive, el diagnóstico temprano es quizás la mejor herramienta para el control general del cáncer en el mundo entero. Si tú puedes, si nosotros tuviéramos la posibilidad de pescar tempranamente todos los tipos de cáncer, problemas de cáncer en el mundo te hubiera resuelto. El tema es que tenemos, mira, y tengo que reconocer algo aquí, que se lo vamos a preguntar al urólogo cuando venga. Hablamos de PCA, hablamos de tacto rectal, pero eso es una estrategia que no ha demostrado que ha disminuido la mortalidad en el mundo entero. O sea, que es un tema hasta oscuro, es un tema que está trayendo mucha controversia. ¿Sirve el PCA? ¿Sirve el tacto? Bueno, por ahora yo como oncólogo tengo la responsabilidad de decir que sí que sirve. Pero tengo también decir que desde el punto de vista científico está siendo muy cuestionado. Sí, porque hay muchos pacientes que el PCA le da normal y pueden tener una tumoración. Por eso es que se aconseja también el tacto. El tacto rectal. Sí, porque el PCA no es, tiene dos cosas que los médicos van a entender lo que yo voy a decir ahora. El PCA no tiene ni una alta sensibilidad, ni una alta especificidad para hacer diagnóstico. Por eso es que él solo no te puede decir o tienes o no tienes. Por eso es que hay que acompañarlo de un tacto rectal siempre para tratar de... Para que la gente entienda que tanto el tacto rectal como el PCA se complementan y solamente el PCA no te va a servir para el diagnóstico. No te va a servir para un diagnóstico temprano, para una sospecha en este caso. Y que el otro caso sería la sonografía. Inclusive aquí ya hay en el país, creo que la clínica Abreus, valga el anuncio, no el anuncio porque es un programa primero de servicio. La Z es una emisora de servicio. Yo creo que la clínica Abreus tiene el único resonancia multiparamétrico, creo que se llama, que es una resonancia especial para detectar anomalías de la próstata. O sea, cuando hay un paciente que tiene una elevación del PCA, una alteración en el tacto rectal, una alteración en la sonografía, el próximo paso sería una biopsia de próstata. Vamos a hablar de la biopsia de próstata, pero ¿cuál es el problema de la biopsia de próstata? Es que todavía con eso hay un 60% de biopsia que sale negativa. O sea, que hay un grupo... Habiendo un cáncer de próstata. No, 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 no. Habiendo alteraciones en el PCA, en el tacto. O sea, que hay un grupo de pacientes que le estamos haciendo biopsia innecesaria. Y una de las cosas que se ha estado buscando a través de los últimos años... Estamos haciendo mucho daño. Exactamente, es tú identificar cuál es el paciente que realmente se beneficia de la biopsia. Entonces, una resonancia multiparamétrica... Escúseme si me falla la palabra, estoy un poquito... Que me parece que la clínica Abreus son los únicos que la tienen. Te dice, sí, mira, tú debes hacerte una biopsia. Porque ese tipo de resonancia, el contraste que utiliza, te identifica los factores... Tú dirás ahora, mejor me hago una resonancia de inicio. No. Es que también tiene sus indicaciones. Ahora todo el mundo va a obviar el PCA y el tacto y hacerse una resonancia. No es... La resonancia debe ir el que tiene sospecha de hacerse una biopsia para reconfirmar la posibilidad que sí. Entonces, el tema de la biopsia, ¿por qué se está tratando de, diríamos, de identificar la necesidad o no de hacer la biopsia? Es que por lo mismo de la sonografía, para hacer una biopsia de próstata, tú tienes que puncionar a través del recto. O sea, tienes que hacer una sonografía y a través de esa sonografía, o sea, tú vas a producir una pequeñita lesión en el recto y una de las consecuencias es que puede haber una infección, puede haber sangrado. O sea, que la biopsia de próstata no es tan exenta de complicaciones. Nosotros sufrimos más que las mujeres, tanto que las mujeres se quejan. No, yo no creo. Pero ven acá. No creo. Pero mira, primero tú cogiste y sacaste sangre. Después agarraste con un dedo y un masaje, una cuestión ahí. Solamente te voy a mencionar cosas. Y el parto. Después un tubo. Y el parto. Y ahora le una duda. Iván, yo creo que nosotros... La menstruación. Nosotros somos mañoños. No relajes. Claro. Solamente le voy a mencionar dos cosas, la menstruación y el parto. Ya lo último que te faltó. No, oye, y se hace en su papá Nicolau todo en cada seis meses también. De todas las veces que yo estoy de acuerdo con... Papá Nicolau. No, 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 no. Papá Nicolau de nada, eso no es nada. De todas las veces que yo estoy de acuerdo con Iván Silva. Sufrimos más que las mujeres. Sufrimos mil veces más. Mucho más. ¿Qué es lo que hay que parir? Estos tipos están locos. Son un par de machistas. Sí, estos tipos de todos tienen más locos. Ojalá tuviera un programa aquí para que dijera el porcentaje de mujeres que están pariendo con cesárea. Para no sufrir con dolor. Para el ginecólogo no va a ser el trabajo del parto. Vamos a hacer. No, no, no. No te meten en ese tema. No te meten en ese tema. No te meten en eso. Ahora todo es con cesárea. Pero no te meten en eso. Es el problema para mí como es. Pero también los ginecólogos lo hacen. Culpa de las mujeres. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con Iván Silva. Nosotros los hombres sufrimos más que las mujeres. Demasiado sufrimiento. Tú sabes que un tacto rectal eso se oye. Hasta feo se oye. Pero hay hombres que lo prefieren. Sí, sin mano. Aquí sin mano. Como los billigas. Bueno, el próximo paso sería hablar del tratamiento entonces. Tratamiento. Después de la pausa. Kundo. Kundo. La receta médica de la Zeta. La receta médica de la Zeta. Gracias.